¡Hey que mapeche! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Y vamos a seguir con nuestra misión Y tenemos que ir directamente hacia otro lugar Mucho más especial Y está a 800 metros Y vamos a seguir con nuestra misión En todos lados Te quiero, Aya Y somos Medyai Servimos y protegemos Pero trabajamos solos Comparto tu odio por Ptolomeo Pero recuerda Cleopatra es de su misma dinastía Es el menor de dos males Madre mía del amor hermoso Parece que están peleando ya Debemos servir a la cabeza Pero a cuál servimos ahora? Otra una guerra civil Literalmente ¿Qué es esa cosa? Pero ¿de dónde eres ahora? Dioses El Nilo bajará rojo muchas lunas Osiris estará ocupado Son romanos Bueno, parece que a este sí le sacaron la cabeza y todo Ah, Septimius llegó antes Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos Es el cementerio de nuestros sueños No No, no es posible ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría Está bien protegido Llevadme a él Pienso ver a César Aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio Mujeres Vale Una misión completada O sea que nos habíamos completado Vaya Vamos Yo mismo llegamos al nivel 30 Así que vamos a escoger la misión principal otra vez Que así nos toca Igualmente parece que es el nivel 31 Y yo con eso no tengo problema Porque estoy a puntito de llegar al nivel 31 Entonces, diosa, dígame Navegar a Alejandría Yo creo que no Ah, pues entonces no Si Ah, esa mierda O sea, no tenemos una elección Simplemente nos están obligando A decir No No buscar algo más que hacer Y después vuelve Eso es lo que nos dice No me parece bien No me parece Vámonos Vámonos Uy, que me he olvidado Es raro transportar a una diosa Disculpad No hay reyes ni reinas en nuestro barco Solo dioses y diosas Deberíais encajar Todo lo extraño y terrible Es bienvenido Me temo que mi camarote No es tan cómodo como vuestro palacio Comodidades Las despreciamos Mi leal escudero ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa Hay que complacerla No puedo creer que esté a bordo Que no te engañen las apariencias Nos necesita más a nosotros Aya Sí que es una diosa Ahí, a lo lejos Aya, buscando sitios para hacer el amor con Bayek Cállate, Fox Y prepárate para luchar Hermanos El cargamento de hoy es valioso La reina Cleopatra Señora de la perfección Del junco y la abeja Y otro montón de títulos Que me dejan sin aliento Solo de pensarlo Ahora, si sois tan amables de mirar a Proa Comprobaréis que se nos están acercando Unos amigos Emisarios de nuestro joven faraón Bonito detalle por su parte Correspondamos dándoles una calurosa ¡Bienvenida! Con una llameante bola ¡De rechazo! ¡A la 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 la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años Que navegué con unos piratas Unos sicilianos Ah, conoces la historia Exactamente Y esa vez también iba contratada Me lo digo una cosa No me acuerdo como se manejaban Vale Fue mi primera y última experiencia Al margen de la ley Prefiero conservar un mínimo de decencia Un mínimo A veces cuesta alcanzar un mínimo ¡Anda! ¡Habla! ¡El gran Mechai! Estamos en el mar Aquí el grande eres tú, capitán ¡Dotemaicos! ¡Que ardan! ¡A la la la! ¡A la la! ¡Es que navegantes son nuestros! ¡A la que hay! ¡Ven! ¡Nuestro fuego! ¡Escota! ¡Vamos! ¡Venacidad regalera! ¡Diablo Dios! ¡Que no cagaría límites! Dios nos está disparando tirad velocidad peganera tirad eres efectivo nos canto unidad diabo hay que fallir disparando disparando Ah no, pues son nuestros crampas, yo que soy medio pendejo. Vale, es cierto que lo de los barcos es una de las más pesadas, o al menos una de las partes más pesadas. No me gusta para nada. Aumentar el ritmo. ¡Necesito más velocidad! ¡Más rápido! ¡Elevar la cadencia! ¡Ahí! ¡Más barcos de Ptolomeo! Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¡Esos Neget Yadets van a sentir las flechas de Ram! ¡Qué placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego! En la variedad es tan injusto. ¡Y en las sangrías! ¡A la 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 la! ¡La flota espera tus órdenes, Aya! ¡Cuando ordenes, dispararemos las catapultas! ¡A por ellos, holgazanes! ¡A por ellos, holgazanes! ¡Cortadles el paso! ¡Que no miren! ¡Que no miren! ¡Disparando! ¡Ah! ¡Nada bien! ¡Disparando! ¡Esquota! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Es bruta! ¡Eso nos ha dado de lleno! ¡Empespiremos! ¡Los están disparando! ¡No tengáis piedad! ¡Enviadlos al abismo! ¡Aumentad el ritmo! ¡Los enfespiremos! ¡Necesito más velocidad! ¡Acelerad el ritmo! ¡Escota! ¡Disparando! ¡Los están disparando! ¡Maldita sea! ¡Más rápido! ¡Disparando! ¡Disparando! ¿Eso es todo lo que quieren? ¡Arderán como rap! ¡La leche del cordero, güey! ¡Viene la leche del cordero, güey! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Nos están disparando! ¡Y un rayo, perro! ¡No! ¡Nonios paro! ¡No! El aire apesta y no son los remeros Es otra cosa Es eso, perro Mira Unas huevas Eso es lo que está apestando, perro A la miércoles Ya nos cayó la ley, perro Han hundido dos barcos Maldito Ptolomeo Eran buenas naves No soy un general al que le sobren los cofres romanos Eran mis hombres Calma, Foxidas No es el fin Las catapultas harán su tarea Nos las pagarán Y con creces por las pelotas de Zeus Quiero los mares rojos de sangre Damastes, haz el grito Aumenta el ritmo Sí, mi capitán ¡Ándala! Trajeron un Octorreme Una ciudad flotante Maldición Se ve que los dioses quieren verme hundido Caprichoso Poseidón Este viejo pez se asirá a tu barba, gana Calma, anciana No ofendamos a los dioses sin razón Prefiero ahora a unos reyes airazos antes que a unos mansos ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! Aún queda una bestia por casa Al fondo, chicos ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Escota! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Escota! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Subid la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Más rápido! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! 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 ¡Escota! 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 ¡Voy a disparar! ¡Disparando! 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 ¡Voy a disparar! ¡Necesito más velocidad! ¡Están disparando! ¡Escota! ¡Elevar la cadencia! ¡Les empecemos! ¡Escota! ¡Tirad! ¡Venga! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Más velocidad! ¡Sin turn! ¡Escota! 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 ¡Acelerad! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Muerda! ¡Volta a la caja de luz! ¡Nos están disparando! ¡Aumentad el ritmo! ¡Está en paz! ¡Mierda! ¡No! ¡No puede ser! ¡No han comprado! ¡A ver! ¡Para! ¡Mástrofe! ¡Nooo! ¡Manchas! ¡Oh! ¡Estaba a punto de dar! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Han hundido dos barcos! ¡Maldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! ¡No soy un general al que les sobren los cofres romanos! ¡Eran mis hombres! Calma, Phóxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. ¡Si concreces por las pelotas de Zeus! ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! ¡Trajeron un Octorremel! ¡Una ciudad flotante! ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido! ¡Caprichoso, Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba, cana! Calma, anciano. No ofendamos a los dioses sin razón. Prefiero ahora unos reyes airados antes que a unos mansos. ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! ¡Aún queda una bestia por caza! ¡General! ¡Subir la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Maldita, Zeus! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Escota! ¡Dios! ¡Más velocidad, Zeus! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué tedioso! ¡Muy tedioso! ¡Muy tedioso, Paco! ¡Vale! ¡Han hundido dos barcos! ¡Paldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! ¡No soy un general al que le sobren los cofres romanos! ¡Eran mis hombres! ¡Vámonos! ¡No es el fin! ¡Las catapultas harán su tarea! ¡Nos las pagarán! ¡Y con creces por las velozas de Zeus! ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! ¡Trajeron un Octorreme! ¡Una ciudad flotante! ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido! ¡Caprichoso Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba gana! ¡Calma, anciano! ¡No ofendamos a los dioses sin razón! ¡Prefiero ahora a unos reyes airados antes que a unos mansos! ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! ¡Aún queda una bestia por cazar! ¡Disparando! ¡Nos están disparando! ¡Les empeciemos! ¡Ajadar al ritmo! ¡Quietos, Zenú! ¡Quietos! ¡Escóndela! ¡Escóndela! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Escóndela! ¡Más rápido! ¡Escóndela! ¡Dios! ¡Aplausos! ¡Edrosoft! ¡Escóndela! ¡Elevad la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Escoda! ¡Acelerad el ritmo! ¡Escoda! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Escoda! ¡Acelerad! ¡Quietos! ¡Disparando! ¡Relocidad de galera! ¡Vamos! ¡Necesito más velocidad! ¡Sumid la cadencia! ¡Más rápido! ¡Disparando! ¡Disparando! ¡Descoda! ¡Disparando! ¡Más velocidad, Senu! ¡Rápido! ¡Las embestiremos! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Voy a disparar! ¡Sincalando! ¡Más rápido! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Nos están disparando! ¡Más rápido! ¡Muerte, perro! ¡Ya! ¡Aquí me hace! ¡Oh! ¡Menudo! ¡Vayek! ¡Eres un mechai con suerte! ¡Lo somos! ¡Pero por disfrutar de tu compañía! ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Mi sangre corre ahora salvaje! ¡Con el rugido del combate! ¡Por Zeus! ¡No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra! ¡Jope! Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale mil barcos. ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra? ¡Su ropa era cara! ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ataque por estribor! ¡No! ¡Se acabó! ¡Aún quedan los malaquías de Ptolomeo! ¡A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida! ¡Yo me encargaré de esto! ¡El destino es un desgraciado, Aya! ¡Disfruta de las aguas! ¡Yo me quedo en...! ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Ooh! ¡Jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajajajai jajaja padega jajajajajajohi jajajajajaja jajajajajjajajajajajjajajasajajajajajajajajkajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Jajajajaj interestingly impl startled! Es que es un juego un jajajajaja jajaja Bueno peches, aquí vamos a terminar este video porque he estado largo, que largo está esta cosa me hace mía, bueno nos vemos el día de mañana o tal vez después de tres meses como si me pegue la gana de editar o subir un video y hasta luego.